¿Por qué ocultas tu rostro, hermano? Una mujer. Si te prohibieran hablar, para nada serviría. A todo pienso llegar. Mala cosa que te alabes. Soy bonita. Dí al conde que era un bastardo, su primogénito reo. Quería verte. M aquí. Y yo de espiación, sé a la cruz. Y a pedazos. Caigan los últimos brazos. Te querré. ¿Cuándo? Pronto. ¿Hoy mismo? Sí. No.